La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Nació el 7 de noviembre de 1847 en el estado de Liverpool, Ohio, el hijo menor de siete hijos de Josías Thompson, un exitoso comerciante, fabricante y banquero y miembro de la legislatura del estado de Ohio durante dos mandatos. Su madre, Sarah Jackman Thompson, se dedicó al trabajo social y caritativo. Thompson se graduó de la Universidad de la Unión del Monte en Allianz, Ohio, en 1870. En 1873 asistió al Conservatorio de Música de Nueva Inglaterra y luego continuó sus estudios musicales en Leipzig, Alemania. Thompson se casó con Elizabeth Johnson, tuvieron un hijo, William Leland Thompson, nacido en 1895, conocido por su segundo nombre. Los Thompson construyeron una gran mansión en la cima de una colina en Park Boulevard, en el este de Liverpool. La casa sigue en pie y se la conoce como la Casa Suave y Tierna. El señor Thompson empezó a publicar sus propias canciones cuando una casa publicadora en Nueva York le ofreció solamente 25 dólares por cuatro canciones de estilo popular que él había escrito. En poco tiempo se vendieron millones de copias de esas canciones y el señor Thompson llegó a ser conocido como el señor de Ohio y el autor millonario de canciones. Con toda esa fama y fortuna, el señor Thompson sintió que algo le faltaba, como más tarde lo diría. Estaba alegre por todo el éxito que estaba teniendo, pero un día Dios me habló a través de una conversación que tuve con Moody. Él me dijo, William, has escrito buenos cánticos, pero ¿por qué no escribes algunos himnos que traigan bendición a los corazones de la gente y que se acerquen a Dios? Desde aquel día solo he escrito cánticos para el señor y ha sido una decisión de la cual no me arrepiento. El himno, suave y tiernamente, se escribió cuando tenía poco más de 30 años y se publicó en 1880, lo que demuestra que Thompson no estaba satisfecho con sus aventuras musicales en el ámbito secular, donde había tenido bastante éxito. Al leer su poesía, uno tiene la sensación de que Thompson se había sentado un día durante la conclusión de un sermón y pensó que el llamado especial de las palabras del ministro necesitaba un final adecuado, una canción para persuadir a los oyentes con suavidad, pero con firmeza. Sus palabras sugieren que el mensaje que escuchó no era uno de la variedad de fuego y azufre, sino uno que relacionaba el lado compasivo del divino. Ven a casa. Como Bill la escribió y cantó en el estribillo, son conmovedoras. Tal vez la escribió para que lo usaran algunos de los evangelistas populares de su tiempo, como así ocurrió, mientras viajaban de un lugar a otro para llevar un mensaje de esperanza, pertenencia y redención a aquellos que escucharían. Mudi e Ira David Sankey harían esfuerzos considerables para predicar y cantar su mensaje. Ven a casa. ¿Hay algún otro lugar en el que prefieras estar? Will Thompson pensó que eso podría resonar contigo y conmigo. ¿Tenía razón? No se conoce mucho más de lo que llevó a que este himno fuese escrito, pero el siguiente incidente merece que este himno sea considerado seriamente. En diciembre de 1899, las noticias dieron la información que el renombrado evangelista mundial, Dwight Leinman Mudi, había sufrido un ataque al corazón y no se esperaba que viviera mucho tiempo más. Al escuchar estas noticias, el señor Thompson fue de Ohio a Massachusetts para ver al señor Mudi. Él sintió que debía de hacer este viaje para verle, puesto que había sido bajo el ministerio de Mudi que había recibido el reto de rendir sus talentos completamente al señor para escribir solamente cánticos cristianos. Al llegar a Northfield, donde se encontraba Mudi, le informaron que habían cesado de pasar visitas al cuarto de cuidado de Mudi debido al avanzado estado de enfermedad. Pero cuando Mudi oyó que Bill Thompson se encontraba afuera, pidió que le admitieran a su recámara. Al estos dos hombres encontrarse nuevamente, uno, el gran predicador que había llevado el evangelio alrededor del mundo, el otro, el gran autor que le había dado al mundo la letra para que cantara del evangelio. El señor Bill Thompson tomó la débil mano de Mudi y le agradeció personalmente por el impacto que había tenido en su vida. Mudi, con las fuerzas que le quedaban, apretó la mano de su amigo y le dijo Will, hubiese preferido haber escrito cuán tiernamente Jesús hoy nos llama, que haber hecho todo lo que pude hacer en el mundo. Mudi murió poco después mientras cantaba la letra de este maravilloso himno. Thompson se enfermó durante una gira por Europa y su familia interrumpió sus viajes para regresar a casa. Murió unas semanas después en la ciudad de Nueva York, el 20 de septiembre de 1909. Suave y tiernamente Jesús está llamando, fue cantado por el coro de la Iglesia Bautista Venecer de Atlanta en el funeral del Dr. Martin Luther King Jr. y se usa ampliamente hoy en día como un himno de invitación en los servicios de evangelización. A continuación, damos paso al canto y lectura del himno con el título en su traducción al español Juan tiernamente. Juan tiernamente nos está llamando, Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos, llama a ti y a mí. Venid, venid a mí, si estáis cansados, venid. Juan tiernamente nos está llamando, oh pecadores, venid. ¿Por qué tememos si está abogando Cristo por ti y por mí? Sus bendiciones está derramando siempre por ti y por mí. El tiempo vuela, lograrlo conviene. Cristo te llama a ti. Vienen las sombras y la muerte viene. Viene por ti y por mí. Juan tiernamente nos está llamando, Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos, llama a ti y a mí. Porque tememos si está abogando Cristo por ti y por mí. Venid, venid. Sus bendiciones está derramando siempre por ti y por mí. Venid, venid. Venid, venid. Venid, si estáis cansados, venid. Juan tiernamente nos está llamando. Juan tiernamente nos está llamando, oh pecadores, venid. Venid, venid. Venid, venid. Venid, venid. El tiempo vuela, lograrlo conviene. Cristo te llama a ti. Venir, venir, si estáis cansados, venir. Juan tiernamente nos está llamando, oh pecadores, venir.